y hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos a un nuevo vídeo por acá me acaba de llegar una nueva actualización de a mi dispositivo xiaomi red mi no 10 pro y vamos a ver de qué se trata así que si quieres saberlo a detalle yo te invito a que te quedes en este vídeo si te gusta este tipo de contenido yo te invito a que te suscribas a mi canal le des me gusta a este vídeo y activen la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos listo chico tal cual como lo que acababa de mencionar nos llegó una actualización yo contento y emocionado porque creí que era la actualización de mi hoy la 14 en 2014 pero lastimosamente no al parecer nos ha llegado una actualización tenemos la 13.0 15 y nos acaba de llegar la 13.0 16 y según dice las novedades que solamente es el parche de seguridad de android actualizado a enero de 2023 y ya estamos en febrero pero bueno total es que se supone que esta actualización nos llegó a nuestros dispositivos sean mi redmi no 10 pro o no sé qué otro dispositivo les estará llegando a esta fecha simplemente que la única explicación que le veo es que nos llegó esa actualización porque era la que nos faltaba para pasar a mi 14 así que esta actualización básicamente prepara el dispositivo o instala no sé si aparte del parche de seguridad instalará algunos drivers la verdad no sé pero si se si se escuché o investigando vi que para poder pasar a android 14 necesita tener esta actualización según entre comillas según hay que tener la 13.0 punto 16 para pasar a android 14 y de esa manera poder recibir la actualización completa así que chicos vamos a esperar unos minuticos a que termine la actualización y miramos si hay alguna novedad listo chicos ahí ya terminamos como tal la actualización que está encendiendo el dispositivo y vamos a ver entonces las novedades que nos trae por lo general no quiero emocionarme ya que sé que solamente es el bache de seguridad ya tengo otro teléfono que también le llegó la misma actualización y la verdad no cambió absolutamente nada todo sigue igual solamente bueno de hecho que me escribí en la página de xiaomi para la verdad lo que son mi piloto y les llegué en mi 14 de manera anticipada o de la beta para ir revisando si tenemos algún tipo de inconvenientes algún tipo de novedades el problema error y reportarlo directamente a la central para esa manera ellos puedan solucionar los errores que se estén presentando me escribí en mi piloto y no me ha llegado de la actualización estoy investigando las personas que han actualizado bueno en especial el xiaomi remi no 10 pro lo que han actualizado a la versión de mi 14 son todos aquellos que lo han hecho por medio de recovery o descargan la room del teléfono y lo instalan y de esa manera obviamente puede ser el celular que sea si lo hacen de esa manera van a tener la última versión por lo tanto yo soy paciente y me gustaría esperar la versión oficial la que viene directamente de la otra de xiaomi y que llega directamente por notificación a nuestros dispositivos y así poderla actualizar de manera como quien dice legal para evitar algún tipo de inconvenientes ahí vemos que ya está encendiendo para ser un tres puntitos en la parte inferior central del dispositivo indicando que ya está cargando la nueva actualización para poder dar inicio y bueno ya que encendió el dispositivo vemos que está cargando la señal vamos a ver vamos a desbloquearlo y de esta manera y da su primer inicio con la nueva versión de xiaomi de 1013 punto 0 punto 16 y bueno eso sería todo aquí nos prende el dispositivo vamos a ver va a estar cargando por eso está algo lento todavía pero nada de qué preocuparse aquí vemos la actualización hace que el teléfono me hoy 13 punto 0 punto 16 estable y ninguna actualización disponible hasta el momento de esa manera solamente seguir esperando que nos llegue la actualización de mi 14 para poder así disfrutar de las nuevas novedades que se dice que mejoraría considerablemente el sistema operativo de nuestro dispositivo xiaomi ya que la actualización de mi 14 pesa menos que la mi 13 por lo tanto va a ser más estable en teoría no tendría tantos book como lo ha tenido actualmente las últimas versiones de lo de mi y así pueden tener una mejor experiencia con nuestro dispositivo bueno chicos sin más nada que decirles yo creo que esto sería todo por hoy seguir esperando la actualización así que si te gusta estar enterado sobre la actualización de xiaomi Redmi Note 10 Pro si tienes uno puedes suscribirte al canal y estar pendiente de los vídeos que vamos a estar sacando ya que aparte de la personalización con los temas también vamos a estar muy pendiente a la nueva actualización de MIUI 14 para nuestro dispositivo y sobre todo la global que yo tengo la global así que vamos a esperar para ver las novedades que esto nos trae así que muchas gracias por ver el vídeo hasta el final recuerda que mi nombre es Miller dale me gusta suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos así que nos vemos en la próxima chao chao así que nos vemos en la próxima chao y y y